Hola hola gamers, antes de comenzar quiero mandarle un saludo y abrazo a estas tres personitas que serían Carlos Enrique, Steve Pro Hernández Botello y por último a Valentino Toscani que fueron una de las tres personas las cuales me pidieron saludos en el video anterior y que ya sabes si quieres salir saludable en el próximo video solo escríbelo abajo en la caja de los comentarios y yo con gusto te saludaré y por cierto si me faltó alguno pues no se preocupen ya que para el siguiente video habrá más saludos, comencemos Hola que tal gamers yo soy GokuJJS y sean todos bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es un video algo más o menos interesante ya que les traigo la nueva actualización que han subido es una actualización sorpresa de Minecraft porque es un 0.15.6 es la última actualización que hay hasta el momento y bueno que hay de nuevo en esta actualización pues más que nada yo no he visto nada nuevo si nos vamos aquí en opciones pues veremos que no hay nada nuevo en tienda solamente pues creo que han agregado eso del pack de aspectos de villanos y bueno pero ya saben que todo esto lo pueden pues desactivar gratis no es necesario comprarlo entonces pues es lo único nuevo que creo que han agregado no sé realmente si han agregado alguna otra cosa nueva y bueno si es que ustedes encuentran alguna cosa nueva en esta actualización les agradecería mucho que me lo dejaron acá abajo en la caja de comentarios para así yo saber más o menos que es lo nuevo que han agregado porque yo no he tenido mucho tiempo pues para ver esta actualización ha salido hace una hora o dos horas esta actualización y pues no he tenido mucho tiempo de verlo entonces tal vez este video lo estarán viendo mañana en la tarde ya que pues ahorita no estoy en el internet y no puedo subirlo y todo eso entonces también quiero decir que el link de descarga va a estar abajo en la descripción del video y que si vieron el video anterior de los mods y todo eso también esos mods funcionan en esta actualización de Minecraft Edition 0.15.6 así que no hay ningún problema por esos mods y también para no hacer tan corto el video quiero mencionar que los desarrolladores por fin mostraron algo de vida bueno ya era señales de vida Jason Mayor ya publicó algunas de las nuevas cosas que van a estar habiendo pues en Minecraft Pokémon 0.16.0 y nos tuiteó esta foto que están viendo a continuación pues la cual podemos ver este el mapa y que es lo nuevo o que es lo que se ve diferente en este mapa bueno si podrán notar el mapa lo está agarrado con una sola mano con la mano izquierda lo cual está algo curioso no sé si estén trabajando también en lo que vendría siendo en agarrar ítems por las dos manos bueno tener un ítem en las dos manos como en PC que podrías tener una espada en la mano izquierda y no sé una hacha en la mano derecha entonces tal vez estén trabajando eso no sé cómo hablarán con el touch pero ya ven que los desarrolladores son unos cracks para todo eso y también lo que podemos ver es que en los biomas en la actualización que tenemos hasta ahora como podrán ver les estaría pasando algunas imágenes que cuando nosotros hacemos el mapa por ejemplo un bioma como el pantano no se diferencian los colores sino que se ve igual todo como normalmente se ve o sea hacemos el mapa y se ve como el bioma natural entonces en esta actualización la 0.16.0 también una cosa que van a agregar sería el color de los biomas a la hora de nosotros crear un mapa como estarán viendo en la imagen que publicó Jason Mayor entonces esto es alguna de las noticias que han tuiteado los desarrolladores hasta el día de hoy una de las nuevas noticias y bueno eso es todo espero que el video les haya gustado les haya sido de sin interés ya saben que el link de descarga para Macapoke es 0.15.6 estará abajo en la descripción del video ay dios mío que ya me estoy emocionando que la 0.16.0 yo creo que están tardando bastante por lo que vendría siendo que quieren agregar algo súper interesante o lo que no nos quieren decir entonces eso es todo me despido sin antes decir que les agradecería mucho si comparten ese video con sus amigos ya que me ayudaría se los agradecería mucho y pues nada se despide su amigo QQJJ no olvides seguirme en mis redes sociales hasta la próxima